La llave de tres vías permite administrar dos perfusiones intravenosas al mismo tiempo. De manera continua se puede perfundir suero y de manera intermitente administrar bolos o soluciones de medicación según prescripción médica. Lavado higiénico de manos con solución hidroalcohólica durante 30 segundos. Preparar el material a utilizar. Batea. Guantes no estériles. Solución a infundir. Suero fisiológico. Gasas estériles. Clorexidina al 2% o alcohol de 70%. La llave de tres vías con alargadera se encuentra conectada al sistema de suero y al catéter implantado en el paciente. Lavado higiénico de manos con solución hidroalcohólica durante 30 segundos. Colocarse los guantes no estériles. Informar al paciente del procedimiento a realizar. Retirar el tapón de la llave de tres vías y dejar en la batea sobre una gasa estéril. Desinfectar la conexión de la llave de tres vías con alcohol de 70% o clorexidina al 2% y dejar actuar. Comprobar la permeabilidad de la vía. Conectar la jeringa o el sistema de infusión que contiene la medicación y abrir la llave de tres vías teniendo en cuenta que los extremos con flechas permiten el paso. Administrar la solución a infundir comprobando que pasa sin dificultad. Lavar el catéter introduciendo un bolo de suero fisiológico. Al terminar, cerrar la llave de tres vías teniendo en cuenta que el extremo que no tiene flecha cierra el paso y comprobando que dejamos abierto el paso a la solución continua que se le estaba administrando al paciente previamente. Retirar la jeringa. Desinfectar de nuevo la conexión de la llave de tres vías con alcohol de 70% o clorexidina al 2% dejando actuar y volver a colocar el tapón protector. Recoger el material y retirarse los guantes. Lavado higiénico de manos con solución hidroalcohólica durante 30 segundos. оз owning la llave de tres vías con podría ser proibido. Co yapıyor de tres vías con alcohol de 61% y garotarse los guantes conuncie. Cerrar la llave de tres vías con beber… Seface escribiendo cá netasalet.